Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 En el centro de la canción esperamos que lo haga un chico un chico que te hace mucho marinho entonces básicamente eso es lo más importante que queremos también informarles que tenemos ya la fuerza que estamos preparados ya tenemos la policía agredada y también en el tránsito que está ayudando a nosotras en el tránsito por todos los años que nos van a hacer algunas realidades también la verdad pública está la presente bomberos, cruz rojo y todos estamos preparados con muchísimos gusto muchas gracias muchas gracias es una bonita y hermosa transmisión que vamos a vivir en este sentido vamos a ver un video alusivo a esta fila adelante y luego esperamos un segundito este 29 de octubre a celebrar juntos la edición 12 de la cena de las ánimas en el parque de las palapas y los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre con el magno evento cultural artístico y gastronómico General Villán 2022 que se llevará a cabo en el emblemático Malecón Tajamar donde podrás disfrutar con tu familia de grandes atractivos conmemorativos a estas fechas también podrás disfrutar del festival de los fieles y puntos el 1 y 2 de noviembre en el panteón municipal Los Olivos a partir de las 19 horas recuperemos nuestras tradiciones Muchas gracias muchas gracias un aplauso por este detalle sencillo pero con espíritu yo quiero agradecer también la presencia del ingeniero Miguel Ángel Centeno Cortés que es el regidor presidente de la Comisión de Obras y Seguridad de los Públicos representa en este evento a la luchada a la parte federal de la feña presidente municipal Como es tan extenso este programa tan hermoso y es muchos detalles yo perdí ahora la intervención del arquitecto Carlos del Castillo Álvarez director del distrito Cancún Buen día a todas y a todos muchas gracias por estar acá por ayudarnos como siempre a poder difundir y promocionar este tipo de eventos como lo dice nuestra presidenta y como lo dice además el eslogan de Cancún nos une muy importante este tipo de eventos no solamente porque nos ayudan a difundir nuestra cultura hacia las niñas y los niños aunque se sientan orgullosas y orgullosos de ser mexicanos a través de nuestras tradiciones no solamente también estos eventos nos unen como comunidad nos permiten encontrar los espacios de reunirnos los cancunenses y las cancunenses en un solo espacio con una sola celebración y poder intercambiar ideas poder intercambiar en los espacios públicos o sea Cancún que nos imaginamos y en el que trabajamos de este lado trabajan ustedes y también todos los días trabajan las y los ciudadanos el esfuerzo que han hecho todas las dependencias para llevar a cabo este evento es increíble no se realiza en Puerto Juárez porque ya nos platicará el requiro porque tenemos unas obras llevándose a cabo en Puerto Juárez y se realizará en Tajamar que nos permite Tajamar nos permite recibir a muchas personas ahí nos permite también tener una accesibilidad importante queremos como nos lo indica nuestra presidenta que estos eventos le lleguen a todas y a todos los cancunenses la perspectiva social de la cultura es importante para nosotros y nosotras y su participación también lo es entonces agradecemos mucho que nos ayuden a difundir que nos ayuden a fortalecer las tradiciones a través de este tipo de eventos y que nos ayuden también por la causa noble que tiene esta agenda de Janal Pichan como lo explicaban mis compañeras y compañeros es una agenda amplia de eventos en el parque Las Palapas nuestro espacio público por excelencia en nuestra ciudad en el Panteón de los Olivos que es ya una tradición que las y los cancuneses nos reunamos allí para recordar nuestros muertos y ahora también en el malecón Tajamar y obviamente todo esto para apoyar al DIF de Hermito Juárez que eso es creo que la parte noble de esta agenda muchas gracias muchas gracias al arquitecto Carlos del Castillo bueno como ya mencionamos es una agenda muy amplia muy extensa pediría nuevamente a la legisladora Berenice Sosa Osorio continuar con su participación explicando los detalles generales de este canal de Chauve pues ahora sí nos vamos con el más nuevo evento primero agradecer por supuesto porque vamos a estar en su casa con la tour gracias arquitecta por el espacio por todo el apoyo y por sumarse a este gran evento porque se suma también a las actividades agradecer porque está aquí presente nuestro amigo licenciado Julio Villarreal presidente de Canerache también se suman y también es parte de este evento este evento se hace entre todos y todos los que quieran apoyar y sumarse y ser parte del patrocino bienvenidos así que todavía está en el tiempo los que quieran apoyar lugar del evento Maleconta Jamal sobre la rampa para que nos vayamos visualizando los días 31 de octubre primero y dos de noviembre que es lunes martes y miércoles el horario que estamos asignando es de 5.30 de la tarde a 10 de la noche considerando los horarios y de la experiencia que tuvimos el año pasado en Puerto Juárez y todo el éxito contaremos con diferentes pabellones los cuales son este pabellón de bazar en donde están invitados distintos artesanos hasta el momento llevamos 157 una meta súper superada del año pasado con una participación muy activa en donde están muy contentos que se les dé la oportunidad de estar con nosotros en este evento un pabellón donde tendremos el Teatro Viñón y Pintacaritas Teatro Viñón que fue todo un éxito el año pasado por parte del VIP que está aquí y como bien lo mencionaba nuestro amigo y el arquitecto Charlie todo el monto recaudado es para el VIP en un programa muy específico que ahorita se lo damos a conocer el pabellón de alimentos obviamente que no podría faltar en donde vamos a encontrar distintos alimentos de todas las regiones hay que recordar que estamos en un cancún multicultural y hay que rescatar las tradiciones de todos y entonces van a encontrar así que lleven el estómago vacío porque va a haber un poquito de todos un pabellón cultural donde están participando distintas escuelas asociaciones el mismo ayuntamiento tiene su participación en altares los cuales llevamos 53 registrados y unos pabellones donde tendremos las famosas catrinas de cada año donde aquí agradezco que también está físicamente don Héctor García por ser el artista y creador este año tendremos 15 piezas que son tamaño en tamaño real tamaño humano en donde la gente ha disfrutado ya por muchos años consecutivos el estar con este pabellón y un cementerio que también tendremos ahí para que sea ad hoc a todo el evento y obviamente un programa cultural muy muy padre que ahí sí ahí sí les voy a quedar a de ver porque nos iba a hacer sorpresa para que no se pierdan los tres días tendremos un evento cultural la verdad es que bien nutrido y también agradezco el trabajo y el apoyo de diferentes academias que se han sumado diferentes artistas que se han sumado para que podamos estar como bien lo decíamos esta participación tanto de artesanos sin alimentos tiene una cuota de recuperación que es muy importante el cual todo va a ser destinado para beneficio del VIP y eso nos da la oportunidad de seguir apoyando en un programa que es muy importante que es la prevención del trabajo infantil entonces todo ese trabajo que estamos realizando y todos los esfuerzos que se están sumando es para ayudar a ellos es un evento que estamos aproximando el año pasado tuvimos muchísima participación y fueron solamente dos días este año se incluyó un día más para que todos los esfuerzos de todos que participan sean tres días y vamos a tener un buen número de personas darles un número que tuvimos el año pasado fueron 17 mil participantes 17 mil visitantes entonces vamos a tener la oportunidad de que este año tener un evento en Tajamar con todas las medidas también que se están tomando como bien lo dijeron ya mis compañeros que me antecedieron tanto en el Panteón como en el Instituto de Cultura tenemos todo el apoyo por parte de Seguridad Pública Tránsito Ecología Bomberos Cruz Roja y tendremos todo el la parte de seguridad súper bien equipada entonces eso nos da la oportunidad de estar trabajando en equipo y que este evento sea todo un éxito como el del año pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!